Música Soy Eddie Warman y estamos en todas las redes de Eddie Warman Marbella es una ciudad costera y en el sur de España y su historia se va a los tiempos antiguos, muy antiguos a los vestigios arqueológicos que nos revelan asentamientos desde el Paleolítico luego el paso de los romanos, de los visigodos y los musulmanes hasta que llega el momento de, hacia 1500, de la recuperación de España de las manos de los musulmanes a los reyes católicos Marbella realmente comienza en la década de los 40 después de la guerra civil española y en aquel entonces un modesto pueblo de menos de 10 mil habitantes que tenía su economía basada básicamente en agricultura y minería minería muy grande, muy importante de ahí salía el hierro y el acero para el 75% de España y quizá de Europa hay un personajazo, el príncipe Alfonso de Jogenloge lo hizo famoso enamorado por la belleza de esta tierra, de estas playas abrió el Marbella Club un hotel que marcó el inicio de esa nueva etapa de la ciudad Marbella se convirtió en el destino de moda entonces al que viajaban todas las personalidades entre más crecía, más personalidades de renombre que a la vez lo hacían crecer solían ir a disfrutar de las playas doradas y del ambiente llegaron luego las estrellas de Hollywood obviamente Sean Connery, James Bond 007 de hecho tuvo una residencia cerca de lo que se conoce la localidad de Benjavis convirtiéndose en un habitual de la zona llegaron los 60 y entonces llegó un señor llamado José Banús un empresario supervisionario que compró una cantidad enorme de tierra y comenzó la construcción de Puerto Banús el lujoso puerto deportivo y marina inaugurado en 1970 con una de las fiestas más espectaculares de las cuales se tiene recuerdo fotografías e historia ahí obviamente el príncipe de Mónaco los príncipes de Mónaco Roman Polansky el director de moda entonces el director de cine de moda convirtieron a Puerto Banús en el mejor lugar de la vida nocturna y en el glamour de Marbella los socialité los fifís de hoy en día como alguien les llamaría pero era el reencuentro de millonarios de verdad llegó la época de los 80 la llegada de nueva ola de famosos como Julio Iglesias que compró una villa en la exclusiva urbanización de La Sagaleta Antonio Banderas empezaba ya como artista destacado guapo y famoso andalú hijo predilecto de Málaga por supuesto y sucumbió como todos hubiéramos sucumbido a los brazos de Marbella en el 2000 hubo varios envueltos de corrupción urbanística la operación Melaya de 2006 que ha sido uno de los casos más sonados de Marbella y de corrupción así como el cartel inmobiliario en México en 2006 el juez Torres Segura ordenó las primeras detenciones un epicentro en el ayuntamiento de Marbella que se extendió a Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla, Pamplona y otros pueblos blancos total pueblos blancos de Andalucía total 28 personas a los que se les incautaron bienes y 2.400 millones de euros ¿quiénes estaban detenidos? el famoso Juan Antonio Roca asesor de urbanismo un señor Yahweh una señora llamada Marisol Yahweh nada más ni nada menos la alcaldesa de Marbella Isabel García Marcos otro personaje que también era de la política de la gobernanza y se destapó un entramado y una red tremenda luego hubo más detenciones hasta 13 exconcejales del ayuntamiento de Marbella que en México pues vemos que no detienen más que a dos o tres no obstante cuánta corrupción hay en el famoso cartel pero en Marbella pues sí se pusieron y hubo hasta artistas involucrados pero eso no hizo que Marbella se detuviera continuó creciendo ya en el 2003 tenía 156 mil habitantes hoy debe de andar por 220 mil habitantes y es la ciudad más poblada de la provincia de Málaga es hermosa la ciudad con magníficas carreteras, centros comerciales comunicación, hoteles, casas bueno, siendo paraíso de ricos y famosos volviendo a retomar otro tercer aire o cuarto aire Marbella te encuentras lujosos yates ahí en Puerto Banús glorias del Jet Set el Nobu Hotel, por ejemplo, de Marbella y por ejemplo hay historias como la de Liza Minelli que llegó en Shorts al Marbella Club y no la dejaron entrar porque venía en Shorts y pues en eso uno de los fundadores del club la vio y dijo oye, chiquito, ¿qué? deja pasar esta mujer es importantísima otro personaje Adnan Khashoggi el que le decía yo que era el vendedor de armas del Oriente multimillonario pero multimillonario extravagante con una finca que se llamaba Baraca de 900 hectáreas su yate en Abilia en Puerto Banús estacionado normalmente llenaron la costa de Sol el Rey Fad gastaba como pocos ojalá decías ven a mi restaurante a comer el Rey Fad gastaba y daba unas propinas espectaculares generaba un gasto diario de 6 millones de euros en lujos y caprichos se imaginan que llegara a tu restaurante y dijera a ver, dame todas las botellas que tengas invita a todo mundo yo aquí pago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.